Enrique se las sabe todas para preparar un pan de pascua. Enrique. Ah, eso sí, yo ahora ya emprendí, ¿qué tal? Hola, buenos días, Hugo, Marcela. Fíjense que ya la masa ya está lista, ya se mezcló en la mezcladora. Y ahora lo que vamos a proceder es a obviamente vertir los frutos secos. Ahí le pusimos las pasas. ¿Listo? Ahora, don Antonio, ahora mezclamos. Ah, tiene que ser todo en seco. Nueces. Aquí está, también las frutas confitadas. Bastante frutas confitadas, este es el sabor. Ahí está. Y finalmente la de acá. ¿Cuánto es de frutas confitadas, don Antonio? Diez kilos. Diez kilos. Diez kilos de fruta confitada. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es para mezclar la fruta. Hay que prender la máquina ahí para que se prenda. Para mezclar todo, unos dos minutos para sacarla a la mesa. Ya, esto ya es el paso final. Ya se mezcló con los frutos secos, ya es lo último. Ya tiene el aroma, todo. Sí, todo el aroma ya tiene todo. Solamente mezclar lo que es fruta nada más. Y ahí ya ponemos a la mesa y pesamos y ponemos al molde. Claro. Don Antonio, en diciembre usted ha hecho un cálculo de cuántos panes de Pascua hace usted. De unos 1500 panes. 1500 panes. 1500 panes. ¿Y usted ve que la gente incluso sigue siempre pide más? Bueno, sí, pero de los 1500 a los 1800, así. Ah, perfecto. Yo encuentro el hecho de que los panes de Pascua, generalmente la gente los empieza a comprar un poco desde inicios de diciembre. Aunque desde antes ya noviembre ya los piden o no todavía. ¿Están pendientes de cuándo salen? Sí, mi cliente piden así antes de noviembre, a fines de noviembre. Piden el pan de Pascua, ¿cuándo voy a sacar? Le digo ya en los primeros días de diciembre, ahí yo saco el pan de Pascua. ¿Las personas hasta cuándo encuentran pan de Pascua? Hasta el 6 de diciembre. Hasta el 6 de diciembre, 6 de enero, que ya le da la posta a la Rosca de Reyes. Sí, a la Rosca de Reyes, sí. Ahí está listo. Ahí tenemos creo que ya la masa bien mezclada, la masa con los frutos secos. Sí, ahí ya está todo, ya un momentito ya se le saca y ya se le pone a la mesa. Perfecto. También en la mesa ya están listos los pirotines, ¿qué es lo que se va a llenar? Ya están ahí los pirotines de 750 gramos. Claro, eso es lo que se va a poner la mezcla allí para que luego quede, ahí vemos el producto ya finalizado. Sí, ahí ya está terminado, ya se pone la masa en el molde y ahí ya se va a dar el reposo. Perfecto. ¿Tiene que reposar más o menos cuánto tiempo en el pirotín? Dos horas. Dos horas, dos horas para que luego ya esté totalmente listo. Miren que ya es la producción del día de hoy. Hoy nos encontramos aquí con don Antonio, un experto panificador y pastelero, más de 20 años de experiencia. Ya sabe el toque especial. Don Antonio, ¿qué le gusta a la gente en el pan de Pascua? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué piden? ¿Qué tenga? Que sea el sabor muy bueno y que tenga de todos los ingredientes, pasa, fruta, noeces, higo. Claro, como yo le había dicho, o sea que no quede seco, ¿no? A mí me gusta el pan de Pascua esponjocito. Es que él tiene que tener todos los ingredientes para poder que salga el pan suave. Porque si no tiene todos los ingredientes, el pan sale reseco o duro. Perfecto. Sí. Listo, gracias don Antonio. Ya en el siguiente, ahorita nos vamos a un corte comercial. Luego vamos ya a sacar la mezcla para proceder con el corte. Así que esto lo veremos después del corte y volvemos con más de la noticia en la comunidad. Ya debe tener listo. Imagínate que ya estará listo, sí. Eso espero. A ver. Casi que... Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hugo, Marcela. Fíjense que ya lo que es la masa, ya que está mezclada y ya sea pesada, son 750 gramos. Ahí está, 750 gramos que yo los voy a poner ya en el pirotín. Simplemente lo acomodo tal como me lo ha dicho aquí don Antonio. Simplemente se lo pone ahí, 750 gramos. Ahí está. Ahora, ¿esto tiene que reposar cuánto, don Antonio? Dos horas. Dos horas, dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media. Ahí está. No pesa. A ver, aquí están esos 750 gramos. Dos horas y media lo tengo que poner en el pirotín. Y luego ya está, ya ha eleudado, ¿no? Sí. Eso se llama eleudar. Cuando ya, ya la masa ya crece y está lista para ponérselo en el horno. ¿Por cuánto tiempo en el horno, don Antonio? 35 minutos. ¿Solo 35? Ah, yo pensé que era más. 35 minutos y ahí se lo saca. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar enfriado? Eh, una hora. Una hora. Se lo saca y automáticamente ahí sí ya está listo como estos de aquí. Ahí está. Para las dos presentaciones, 750 y 350, ¿no? Sí. Aquí lo podemos ver. Miren, está listo para que usted lo pueda disfrutar. Lo bueno del pan de Pascua es que tiene que estar esponjocito, miren. Ahí está. Suave, fresco. Es así como debe ser un pan de Pascua. Oiga, ¿qué le han contado la gente, don Antonio? ¿Con qué acompañan el pan de Pascua? ¿Qué escucha usted aquí en su negocio? Tantas historias de la gente. ¿Cómo les gusta el pan de Pascua? Bueno, les gusta mucho con chocolate, con leche, con algo de... Con café, con té, con jugo. A mí me encanta el pan de Pascua. El pan de Pascua creo que es ideal para cualquier ocasión y sobre todo un tip, póngalo a tostar con mantequilla, riquísimo. A mí me encanta, sí. Don Antonio, entonces pan de Pascua hay más o menos hasta fines de diciembre. Hago hasta inicio, casi enero, un poquito. Sí, hasta el 31, el 6 de enero. Hasta el 6 de enero que ya le da la posta a la rosca de Reyes. Claro, incluso el pan de Pascua también se acostumbra a servirlo, no solamente el 24, bueno, en la cena un poco. Hay mucha gente que ni siquiera cena, sino que acostumbra a reunirse a tomar un chocolatito con un pan de Pascua. Y el 25 también se reúnen las familias con un chocolatito y un pan de Pascua. Incluso hasta el 31, la gente que cena el 31 también lo acompaña con pan de Pascua. Sí, señor. Oiga, y lo importante es que hay gente que lleva de dos, de tres, ¿no? Sí, de dos, de tres, de cuatro, cinco llevan. Ligente de cinco pan. Incluso se lo puede llevar a la oficina, porque en la oficina a las cuatro de la tarde, cuando ya ha pasado el almuerzo, ya se ha digerido. Oiga, es ideal. Así es, es muy bueno. Don Antonio, el precio más o menos del pequeñito, más o menos, ¿cuál puede ser? $3.50. ¿$3.50 y el grande? $5. $3.55, ya sabe, pan de Pascua el día de hoy, para que celebre lo bueno del pan de Pascua y lo que yo creo que tiene esa magia, don Antonio, es que sirve para unir, para compartir siempre entre familia, entre amigos, entre colegas de trabajo. Así que los invito a que disfruten un buen pan de Pascua, don Antonio. Un saludito de pronto Navidad para todos sus amigos, sus clientes, la gente que aprecia un buen pan. Un saludo para todos mis clientes y todos los que vienen aquí a Pastelería en Los Ángeles. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Antonio, un experto panificador que nos ha contado un poco los secretos acerca de un buen pan de Pascua. Así que usted solamente tiene que elegir y disfrutarlo. No se olvide, olvídese de los kilitos de más, eso ya, en enero preocúpese, en febrero ya, en febrero preocúpese. Mientras tanto, disfrute con sus seres queridos de un pancito de Pascua siempre en unión y siempre pensando en días mejores. Hugo, Marcela, así que creo que ya todo está dicho, hemos aprendido un poquito más cómo se elabora el pan de Pascua. Así que usted cuando vaya a comprar uno, ya sabe qué pedir. Enrique, ¿te esperamos con el pan de Pascua? Esperamos el pan de Pascua por un lado, esperamos. Y otra cosa, ¿ya probaste el pan de Pascua que tú hiciste? ¿O todavía no está listo? Todavía no porque está en masa. Ah, ya. Está en masa. ¿Por qué está en masa? Pero para mí que Enrique se ha dedicado a comer pan en vez de hacer. Hasta que la masa, vea, dos horas que reposa la masa, una hora que se enfría, en tres horas yo me como un pan de pan. Yo creo que sí. Bueno, en verdad ya probamos el pan de Pascua, está riquísimo. Conociendo que te gusta bastante el dulce y el pan, creo que tú has disfrutado ahí, riquísimo. Y además el pan de Pascua. La verdad que sí. El pan de Pascua es una tradición bastante nuestra. Claro, sí. Yo creo que Ecuador es una versión del panetón italiano. De lo que yo conozco en Sudamérica, Ecuador es uno de los pocos países en donde se consume masivamente este manjar. Sí, es como parte ya de la mesa familiar. Además, Enrique, el pan de Pascua con gaseosa, con jugo, con leche, con chocolate, con café puro, con lo que sea. Con agua, con lo que sea. Siempre viene bien. Siempre viene bien. Bueno. Es verdad. Tenemos que ir a un corte, ¿no? Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Buenos días. Buenos días.